Bueno, en el día de hoy vamos a ver cómo sembrar cacao. Yo sé dos maneras de sembrar cacao. Si de pronto alguna persona conoce otra, pues muy bueno que me lo hiciera saber, que me enseñara a mí también. Pero yo voy a enseñar las dos maneras como yo lo hago. La primera es el almácico, como este árbol que tenemos acá. Este árbol tiene aproximadamente dos meses de edad. A los dos meses está de pasarlo ya la tierra. Entonces, lo primero que hacemos es hacer el hueco donde lo vamos a sembrar. La profundidad del hueco es el largo de la bolsa más cuatro centímetros. Bueno, acá tenemos el hoyo ya hecho. Vamos a aplicar un poquito de fertilizante. En este caso estoy usando DAP o fosfato diamónico, es lo mismo. ¿Por qué es importante echarle abono al palo antes de sembrarlo? Pues resulta que el palo tiene raíces. Obviamente las raíces van hacia abajo, pero él también tiene raíces por encima. Cuando nosotros los abonamos, normalmente que es acá encima, él absorbe ese abono. Pero cuando le echamos abono allá, el árbol va a aprender que el abono está para abajo. Y eso lo va a motivar a echar raíces profundas. Entonces es muy importante echarle ese poquito de abono en el asiento del hoyo para que él sepa que el abono está hacia abajo y eche raíces muy largas. Porque de ahí depende que él nos crezca ligero y bien fuerte. Si él echa unas raíces profundas, crece bien fuerte. Bueno. Bueno, lo segundo caso. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es quitar la bolsa de acá. Hay personas que simplemente meten el palo así con todo y bolsa. También se puede, porque igual el árbol va a sacar sus raíces, ¿cierto? A mí me gusta quitarla. Es una costumbre simplemente. Pero esto tranquilamente lo pueden sembrar con esta bolsa. No pasa nada. Lo cogemos con todo cuidado, que no dañemos el pilón. Quitamos la bolsa, pues si así lo desean y si no lo meten con todo y bolsa. Y lo llevamos al hoyo. Es muy importante, como aquí nos podemos dar cuenta, este palo tiene una raíz bastante salida del pilón. Es un palo que por alguna razón echó una raíz muy larga, fue muy fértil la raíz y se salió del pilón. Es muy importante que esta raíz no quede doblada. Si esta raíz nos queda así, o nos queda así, este árbol no va a pelechar, porque él necesita tener su raíz derecha para echarla muy profundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si vemos que la raíz está demasiado larga, que por alguna razón no podemos hacer un hueco profundo, simplemente le podemos cortar un poquito. Pero un poquito. Hay que mirar que no nos excedamos en quitarle, porque si le quitamos mucho, entonces ya vamos a desnutrir el palo. Entonces vamos a proceder a sembrar el palo. Ahí notamos, no sé si se alcanza a ver, que la raíz está tocando allá, pero solo tocando, no está torcida, simplemente toca. Lo sostenemos ahí derecho y empezamos a llenarlo de tierra. El segundo paso para la siembra del cacao es la siembra del sombrío. El cacao necesita sombra hasta los tres años, que ya alcanza su edad adulta. Esto también depende mucho de los climas en los que estemos. Por ejemplo, en esta zona donde yo vivo, el clima es más o menos unos 32 grados, sí, más o menos entre 25 y 35 grados, más o menos, es el clima de acá. Entonces, pues en épocas de invierno hace un poco más de frío, en épocas de verano, pues hace calorcito, muy rico. Entonces, el cacao necesita sombra hasta los tres años. Si están en un clima más cálido, más caliente, necesita algo de sombra ya estando en la edad adulta, pero en este clima de acá no. En este clima de acá no necesita sombra sino hasta los tres años. Entonces, elegimos un tipo de sombra que lo podamos ir quitando paulatinamente. Entonces, ¿qué sombra uso yo? El plátano. Porque el plátano es una planta que echa, la cosecha muy rápido. O al menos en esta zona, a los ocho o nueve meses, ya tiene el fruto de cortar, el racimo. Entonces, siembro plátano por ese motivo, porque ya al año se le quita un poco de la sombra, a los dos años otro poco y a los tres años se elimina por completo. Entonces, el plátano en tres años me ha dado ya varias cosechas. Por eso, elijo el plátano. Ya cuando sembramos, si queremos escoger otro tipo de sombra, ya es gusto de cada persona, ¿cierto? Pero yo le recomiendo el plátano. 100% le recomiendo el plátano porque es doble propósito. Va a estar dándonos sombra al cacao y también nos va a dar comida, ¿cierto? Entonces, el plátano. Entonces, el segundo paso es la siembra del sombrío. El plátano para estar ya apto para sembrarle el cacao, se demora aproximadamente en este clima unos tres meses. Entonces, yo lo que hago es siembro el plátano y cuando ya tengo el plátano sembrado por ahí un mes, empiezo el llenado de bolsas. Cuando no quiero llenar bolsas, porque el cacao se puede llevar directamente a la tierra, que es lo que voy a hacer en este lote donde estoy en este momento, acá en este lado tengo ya cacao adulto y para la parte de arriba, pues todavía no lo voy a sembrar apenas. ¿Qué hice yo ahí? Pues sembré el plátano. Ya el plátano tiene tres meses aproximadamente. Ahora voy a llevar las pepas directamente a la tierra. Entonces, primer paso, recolección de semillas. Segundo paso, la siembra de la sombra, del sombrío. A ver, si era así, sí. Ay, Dios. Bueno, la siembra del sombrío. En mi caso, plátano. Y luego, cuando el sombrío, si nosotros optamos por hacerlo en bolsas, entonces, cuando su plátano tenga un mes de sembrado exactamente, vamos a proceder con el llenado de bolsas y a empepar las bolsas. ¿Qué es empepar las bolsas? Pues meter la pepita de cacao en la bolsa. Cuando ya tengamos eso listo, a los dos meses está el cacao. Cuando lo sembramos en una bolsa, a los dos meses está de pasarlo a la tierra. ¿Listo? Entonces, ya el plátano va a tener tres meses. O sea que, es justo el tiempo necesario y exacto para llevarlo a la tierra. Cuando no, lo vamos a hacer en bolsa, que se puede perfectamente llevar directo a la tierra y ya les voy a explicar cómo. Entonces, sembramos el plátano y cuando ya el plátano tenga tres meses, llevamos las pepas a la tierra. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este caso? Yo ya tengo el sombrío, ya tiene tres meses y voy a llevar las pepas directo a la tierra. Les voy a mostrar cómo se hace, que es demasiado sencillo. De hecho, para mí es más más viable hacerlo así porque en la finca donde yo vivo son terrenos bastante quebrados, bastante inclinados y mi casa siempre está muy lejos del terreno donde voy a sembrar el cacao. Como son terrenos muy inclinados, son terrenos que son escasos de materia orgánica, de la capa vegetal. O sea, es muy delgada la capa vegetal. Entonces, no me gusta raspar, ¿sí? Ya sabemos que hay que hacer un arado para sacar la tierra para poder llenar las bolsas. Si yo vengo y lo hago cerca del lote, para no tener que cargar estas bolsas luego desde tan lejos, no me gusta porque como es muy inclinado, muy quebrado, le quito, o sea, hago, ¿cómo le digo yo? Ayudo a erosionar, ¿sí? Luego baja el agua y se me termina de llevar, incluso se me puede ir hasta un derrumbe. Entonces, no me gusta, no me gusta por eso. Entonces, lo que yo hago es llevarlo directamente a la tierra. Perfectamente se puede hacer así y nos ahorra el llenado de las bolsas y la cargada de esa tierra luego a traerlas al terreno donde ya va a estar. Entonces, por eso lo hago de esa manera. Ya pues, hay en algunas ocasiones que en algunas partes donde existe mucho lagarto, lagartijo, que ese cuando está el fosforito como así de grandecito brotando de la tierra, no lo corta, le encanta comerse esa pepa. Entonces, donde hay muchos lagartos, si iría obligados, nos toca que hacer semillero. Pero entonces, el semillero toca hacerlo cerca de la casa, donde podamos estar pendientes, donde podamos estar fumigándolo y estar pendiente, pues que no se lo coma porque si lo dejamos en el mismo lote, si hacemos el semillero en el mismo lote, para no tener que cargar las bolsas, pues no hacemos nada porque igual el lagartijo va a ir y se lo va a comer ahí en el almácigo también. Entonces, en ese caso, tendríamos que hacerlo cerca de la casa y darnos la pela para cargar las bolsas, pues, al terreno. Es más tedioso, lleva mucho más trabajo, pues, es mucho más práctico llevar la pepita directamente al hueco, o sea, al terreno, al terreno donde lo vamos a dejar ya definitivamente, sin embolsar. Para mí es mucho más fácil hacerlo así. Y pues, les digo, es excelente, no pasa pues nada con la planta, que hay gente que tiene la creencia de que la planta crece, desnutrida y eso no. Si le hacemos un buen huequito, un buen arado, al mes vamos y le damos la primera abonada y no pasa absolutamente nada, o sea, es perfecto. Bueno, vea, acá les muestro. Esta plantita que tengo acá es una plantita de cacao. Resulta que traje la semilla y la sembré directamente en la tierra hace un mes. ¿Por qué lo hice? Porque quería mostrarles que sí prende la planta, que crece hermosa y en este momento le traje abono, le traje DAP, DAP o fosfato diamónico, porque eso es lo que le ayuda a él a desarrollar la raíz fuerte para poder que él coja fácil del nutriente del suelo. Entonces, al mes se le da la primera abonada, vea, esta plantita tiene un mes, mire qué hermosura. Entonces, no es necesario llenar bolsas, ¿listo? Ya pues, si lo prefieren así, es muy respetable, pero le recomiendo de esta manera, mire que es muy cierto. Ole, perro, me vas a dañar mi, mi palito de cacao grosero. Bueno, entonces, lo que hacemos es sembrar la pepa y clavarle un palito al lado. Aquí vemos que en vez de uno le puse dos, por si las moscas. ¿Por qué? Porque luego yo voy para el terreno y si de pronto soy olvidadizo, olvidadiza, entonces se me olvida dónde está exactamente el arbolito y de pronto lo corto al hacerla limpia. Entonces, por eso le clavo sus palitos porque ya voy a la fija, voy segura de dónde están y voy y lo busco en ese punto. Ya si encuentro solo la chamisita y no encuentro el arbolito, pues quiere decir que la plantita se murió, se murió la semilla, que también pasa, no todas, lo mismo que en la bolsa, no todas nacen. Pero pues simplemente cuando uno viene a dar la primera abonada al mes, se viene con otra, con más semillas y hacemos lo que llamamos resembrar, resiembras. Entonces, donde encontremos la chamisita sin la pepa, pues sin el arbolito, le metemos otra pepa y ya está. Hay otras personas que prefieren hacerlo metiendo de a dos pepas. Por ejemplo, mi madre es una que le gusta hacerlo de esa manera porque ella dice si no nace una, nace dos, nace la dos, si no nace la una, nace la dos. Entonces, así voy a la fija que pues una u otra sí o sí me van a hacer un palito. Entonces, cuando le nacen los dos, como no es recomendable dejar dos árboles en un mismo hueco porque se ponen a competir por alimento y por luz, entonces no es recomendable hacerlo. Ella lo que hace es eliminar el que esté más desnutrido, el que ya vea que prosperó menos, simplemente lo quita y deja el más nutrido, el más fuerte y ya. Eso también es una manera muy práctica. Yo en cambio si no, no lo hago así porque después me da pesar arrancar el palito y pues no se puede dejar los dos. Entonces, no sé, es como capricho mío y siempre le siembro de a uno. Pero es una muy buena opción lo que mi madre hace. Bueno, les voy a mostrar entonces cómo sembramos la pepa en la tierra. Bueno, entonces es muy sencillo. Con un calabozo. Por acá esto se llama calabozo. No sé cómo le digan en sus países en otros lugares. Se llama calabozo pero pues al mostrarles ya saben perfectamente de qué les estoy hablando. Si desean también pueden coger un recatón pequeño, algo que no sea muy pesado para que les quede más fácil caminar porque cuando vamos a hacer esta siembra tenemos que tener la semilla, el recatón o el calabozo para la herramienta con la que vamos a hacer el huequito y una vara, una vara como esta que está acá que mida tres metros como esta o cualquier otra el caso es que sea una vara que mida tres metros en lo posible que esté derecha. hay personas que hacen un trazo colocan una cuerda un lazo un cable un montón de cositas para que les quede muy alineado el surco a mí no me gusta ponerme pues con tanta cosa yo soy más bien como más chamboncita soy más de tener limpio el terreno a tiempo de tener el palo limpio a tiempo de echarle su buen abono y todo y creo que no es necesario ponerse uno a medir a trazar para que no le quede torcidito para allí para que no le quede torcidito para allá además porque los terrenos de acá son muy difíciles de lidiar entonces es muy complejo si me da el surco bien sobre una piedra yo tengo que correrme un poquito entonces ahí lo voy a torcer igual cierto entonces pues como que no tiene caso tanta tanta curiosidad con ellos en las partes donde es plano sí que se puede hacer a surco sí que se puede hacer bien alineado para que quede hermoso el cultivo en estas partes es algo complejo y también pues le digo a mí me da un poquito de flojera ponerme a hacer esas cosas entonces yo prefiero hacerlo así a la manera rápida entonces con este calabozo vamos a ablandar la tierra sí la ablandamos más o menos así ahí vemos que ya está yo por acá tengo ya la semilla ya la seleccioné recordemos que es con el ombliguito hacia abajo en la otra punta pues no tiene nada entonces vamos a colocarla a llevarla a la parte donde hablan de la tierra ojo a esto es muy importante que usted no meta la semilla completa porque si usted la hunde completamente ella lo que va a hacer es que se le va a ahogar y se va a podrir entonces llévenla a la tierra que ya tiene floja pero solo hasta la mitad solo hasta la mitad ella tiene que quedar así no se preocupe que no se va a secar no va a pasar nada usted ya le aflojó la tierra ella ahí le va a echar la raíz como ya encuentra la tierra floja la que usted le aflojó esa raíz que sale nueva que es la más frágil va a encontrar por donde irse tranquilamente ya al mes que ya empieza la raíz a estar un poco más fuerte usted viene y le da el abono para que se ponga aún más fuerte y ya sea capaz de perforar el resto del terreno porque igual es un trabajo que el árbol tiene que hacer más adelante listo entonces no es necesario hacer ni un hueco muy profundo y tampoco hay que meter la semilla completa listo porque si la metemos completa no hacemos nada lo que hacemos es que se ahoga y téngalo por seguro que una que otra la va a alcanzar a salir la mayoría se le va a podrir bueno entonces luego con nuestra varita que debe medir tres metros bueno ¿por qué tres metros? porque eso es como más o menos lo largo que crece la raíz de un palo de cacao y no queremos pues que queden un montón de raíces compitiendo por alimento y además porque pues el cacao necesita bastante circulación de aire y bastante calor el cacao es más bien de tierra caliente y también es más o menos alamerito con la humedad entonces hay que más bien colocarlo como apartadito listo hay personas que lo siemban a triángulo o sea acá hay un hoyo y miden los tres metros como a ver a ver como así bueno a manera de triángulo colocan el otro por allá más o menos y el otro otra vez por allá yo no lo hago así yo lo hago de manera de recta completamente recta a tres metros de distancia entonces mido ojo a esto mido no donde puse la pepa sino de acá del borde del hoyo a tres metros de distancia vamos 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 donde me dé la punta de la vara bien derecha allá voy a hacer el siguiente hueco listo y ojo muy importante colóquenle el palito colóquenle la varita si tienen varitas de guagua son excelentes porque son muy finas entonces ellas van a le van a durar mucho tiempo hasta que el cacao ya se vea porque la idea de esta chamisita es dejarlo hasta que ya el cacao se vea se le pueda salir un poco a la maleza para que no lo vayamos a cortar en el momento de hacerlas limpias al igual esto hay que estarlo plateando cada mes y abonando cada mes listo bueno les voy a mostrar entonces mi plátano como está de grande resulta que en esta parte de acá abajo no le sembré plátano porque tengo un árbol de majagua esto se llama majagua por acá es un árbol maderable y este árbol se me nació ahí muy al borde de un peñasco de un barranco bastante alto que hay ahí entonces lo dejé lo dejé ahí y ese me da sombra hasta muy arriba entonces por esa razón no sembré en esta parte de acá no sembré plátano todo este lotecito de acá no le sembré plátano pero de allí de cierta parte para arriba de cierto lugar para arriba que si me requiere ya el sombrío ya le sembré plátano y les voy a mostrar más o menos como es una planta de plátano con tres meses de edad pues teniendo en cuenta que los terrenos de acá son inclinados siempre es bastante complejo hacer prender una planta y que crezca muy fuerte como debe ser porque el agua siempre nos erosiona bastante entonces pues no es que crezcan muy nutridas pero de todas maneras me cumplen la función que me deben cumplir que es darme sombra a mi cacao y pues también me dan algo de comida no saldrán unos racimotes así que uno diga que cosa tan gigante pero de todas maneras son plátanos así son pequeños pero son plátanos listo bueno entonces les voy a mostrar y les recuerdo que se suscriban anímense dale like al video si les gusta y bueno si quieren aprender más sigan sigan viendo mis videos o si me quieren enseñar porque no es que sepa tampoco mucho ni que me las sepa todas entonces yo sé que me falta mucho por aprender y hay muchas muchísimas otras técnicas que yo no conozco y si me encantaría conocerlas soy una persona bastante abierta pues a sugerencias a enseñanzas de hecho he aprendido mucho de otras personas entonces les agradezco muchísimo que compartan conmigo las formas de ustedes trabajar bueno vamos a mostrar entonces les voy a mostrar entonces las plantas y dejamos el video hasta acá para no hacérselos muy largos bueno muy bien aquí tengo una plantita de plátano de tres meses de edad más para arriba hay unas un poco más nutridas ahí las alcanzamos a oír bien ahí vemos ellas ahí como están ya perfectamente me le dan sombrío a mi cacao el sombrío del cacao se supone que es una planta de plátano por cada palo de cacao o sea que si usted en su lote le caben mil palos de cacao debe sembrar mil matas de plátano a la misma distancia que se siembra el cacao es decir a tres metros de distancia usted siembra su plátano a tres metros y luego por los intermedios es donde va a sembrar el cacao por los intermedios que eso sea está ahí el surco de plátano y en el intermedio de acá va a sembrar el surco de cacao y así sucesivamente allá ya está el otro surco de plátano entonces en medio de este y el de allá donde va el surco de cacao ya empieza a quitarle el sombrío a partir del año cuando ya su cacao tenga un año empiece a eliminarle el sombrío para que le quede un poco más despoblado por ejemplo así como está ese lote ahí se supone que debe estar ya por a los dos años despoblado lo que pasa es que por ahí hay un terreno muy inclinado entonces pues no hay manera de sembrarle ni plátano ni cacao por eso no le sembré pero para arriba hasta tiene la distancia que debe tener y aquí más o menos lo vemos bueno les voy a recordar cómo es que se siembra el cacao pues así en pepa nosotros en esta zona le decimos en pepar es una palabra que nosotros nos inventamos pues como para para entendernos mejor digámoslo así entonces vamos a empepar hoy este lote de cacao entonces recordemos hacemos un picado con un recatón o calabozo o incluso con un palo también se puede un palo si le saca una muy buena punta aflojamos muy bien la tierra y luego vamos con la semilla que ya la tenemos seleccionada una buena semilla llevamos la pepa ahí donde aflojamos la tierra sin pisarla sin apretarla simplemente ponemos la semilla ahí y la empujamos muy suave hasta que ella baje hasta la mitad del grano mitad si ahí está no más de ahí porque se nos va a ahogar luego le vamos a poner su palito yo le estoy colocando chamisitas de lecho porque en esta zona porque en esta zona hay mucho lecho este me sirve perfectamente porque yo vengo cada mes a traerle el abono a las planticas y a platearlo platearlo que es pues quitar la maleza que hay alrededor de la planta entonces si esta chamisita ya se me pudrió yo le clavo otra nueva y ya está esto ha sido todo por el video de hoy en este caso entonces quedamos con el segundo y tercer paso de como de la siembra del cacao porque en realidad pues es que el segundo paso es la siembra del sombrío y la preparación pues del terreno y la siembra del sombrío que ya en este caso la tenemos entonces el tercer paso es la empepada la empepada bueno la llevada de la semilla a la tierra o a la bolsa como usted lo prefiera si usted va a ser llenado de bolsas entonces el tercer paso es llenado de bolsas pero como en este caso no vamos a llenar bolsa entonces el tercer paso es llevar la semilla a la tierra al terreno donde ella va a quedar bueno espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en una próxima oportunidad chao felicidades a todos